Desde el inicio de la pandemia, especialistas en salud mental han visto un incremento de trastornos mentales en adolescentes. Para el doctor John Piacentini, director e investigador de desórdenes neurológicos de la Universidad de UCLA, las redes sociales juegan un papel importante. Los jóvenes están viendo a personas con tits en las redes sociales y los seres humanos son buenos imitadores. Los expertos afirmaron que los pacientes analizados, aparte de factores estresantes provocados por el brote de COVID-19, han estado más expuestos a influencers, principalmente en TikTok, con tics o síndromes nerviosos que podrían estar imitándolos. Los jóvenes absorben este tipo de comportamiento y empiezan a imitarlos ellos también. De acuerdo al New York Post, el número de vistas de videos relacionados con desórdenes neurológicos se incrementaron en una sola semana a 6.200 millones. Para esta psicóloga, estas imitaciones pueden ser un problema. No hay duda que tienen algún tipo de estrés y que lo están manifestando buscando atención de esta manera. Dicen los médicos que muchos de los jóvenes que adquieren estos tics han sido diagnosticados con ansiedad o depresión. Yo tengo varios. Los movimientos incontrolables de este influencer humorista con 20 millones de seguidores en las redes sociales los usa para un personaje en TikTok, al que dedica de 10 a 12 horas diarias. Pero según él, tanta exposición le ha traído consecuencias. Hay enociación, hay ansiedades, cuando no hay respuestas en las redes. Si tú no estás en la televisión como yo, tú no hables conmigo. Jennifer Chacón, conocida en las redes sociales como La P***, con casi un millón de seguidores, también ha experimentado cambios en su salud. Yo me he sentido muy deprimida, he tenido cambios de humor y yo siento que es a raíz de que he empezado en esto de las redes sociales. Millones pasan horas viendo videos de influencers que según expertos terminan siendo imitados. Por su parte, la plataforma social TikTok dijo en un comunicado que la seguridad y bienestar de nuestra comunidad es nuestra prioridad. Estamos consultando con expertos para entender mejor esta situación. Especialistas recomiendan a padres que si sus hijos usualmente ven videos con personas con tics, se tomen un descanso de las redes sociales y si ellos presentan síntomas, buscar de inmediato un especialista. Regreso contigo. Gracias, Sonia. Además, también por ese tipo de recomendaciones, siempre hay que ponerlo en manos de especialistas. Gracias.